Era el amor de tu vida, el único, no había otro, era especial, era diferente, era el que me iba a querer, era el con el que yo había hecho planes. Cuando se nos dificulta superar a una persona, lo que está sucediendo ahí no es un proceso automático que nos hace cosas, como que a veces creemos que lo que va a sanar estas cosas es el tiempo, como lo estoy viendo. Me dices, ya terminaste un año y todavía no lo supero, como si el tiempo fuera a ser algo. El tiempo no hace nada. Lo que cambia es la perspectiva. Si no ha cambiado el sentimiento y el significado que le estás dando, es porque no ha cambiado tu perspectiva. La perspectiva es importantísima. ¿Qué significado le estás dando a la persona? Porque siempre que piensas que la persona era el amor de tu vida, que no va a volver a haber otro igual, que nadie te va a querer como él, etcétera, etcétera, vas a sufrir 20 años. Entonces, ¿cómo podrías no sufrir si el significado que le estás dando a la persona es que era el amor de tu vida, el único, no había otro, era especial, era diferente, era el que me iba a querer, era el que con el que yo había hecho planes, era el que? Claro, nunca vas a dejar de sufrir si piensas así, pero darte cuenta que es que tú piensas así y tú eliges cómo pensar. Puedes cambiar el significado, en lugar de pensar es que fue la persona que perdí, que se fue, que no, fue el maestro que vino, que me enseñó, que me enseñó vacíos, que a la fecha estoy resolviendo, que no es resuelto conmigo misma, porque él no va a llenar ningún vacío en ti. Tú vas a llenar ese vacío contigo, él no puede llenar ese vacío contigo, es imposible. Aunque él regrese y te diga, te amo, me arrepiento, o sea, eso no va a llenar tu vacío. Esa persona, sin saberlo, la vida sabe por qué hace las cosas, Dios si lo quieres ver así, universo, campo cuántico, energético, unificado, lo que sea. O sea, sabe para qué trajo esa persona a tu vida y sabe qué estás aprendiendo de ti acerca de tus propios vacíos o percepción de vacíos a través de tu experiencia con ellos. A cambiar el significado, cambia el significado y cambia el sentimiento y lo trasciendes, ¿sabes? ¿Sabes? Gracias.